Lo primero, primerito, primerito, en la agenda, deben revisarse y solucionarse y regresarse las tierras de todos los proyectos entregados por el comandante Chávez a los campesinos de manera inmediata y es una orden que estoy dando de pleno cumplimiento. ¡Nadie debe desobedecer esta orden! ¡Nadie debe desobedecer esta orden! ¡Nadie debe desobedecer esta orden! Primer punto, primer punto, lo demás lo discutimos después. A que en las tierras tal podía producirse, el doble de maíz no se ha hecho. ¡Ah, está bien! Vamos a producir, pues. Eso lo discutimos después. Que en tal sitio el compañero se comió unas vacas. No debió haber sido. Eso lo discutimos y lo resolvemos después. No se debe comer las vacas. Eso lo resolvemos después. Porque han tratado de desprestigiar al movimiento campesino. Por algunos errores que se han cometido. Y hay que aceptar que se han cometido. El primer punto, solucionar los problemas en la misma medida que levantamos el plan productivo. Tierra por tierra. Yo encargo de esta tarea y le pido el apoyo con todo el poder que tienen a la Asamblea Nacional Constituyente al compañero Diosdado Cabello Rondón. Con el apoyo decidido de la vicepresidenta del Cieloína Rodríguez Gómez. Los dos, los dos ligaditos. Es lo primero, compañero. Lo otro que tiene que haber es justicia. Estoy de acuerdo. Segundo punto de la agenda. Vamos a construir la agenda. Y yo quiero tener la agenda para trabajar. Mientras hablaba Nieves, Arbonio y Jesús. Yo llamé al presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Lo mandé a llamar. Doctor magistrado Michael Moreno. Al fiscal general, compañero doctor Tarek William Satt. Quien acaba de enviar a una funcionaria del más alto nivel. Que está presente ahora en esta reunión. Bienvenida. Y le he planteado al compañero Diosdado y a la compañera Delsi. Que mañana mismo, en horas de la mañana, se haga una reunión para la evaluación. En el marco de la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad, creada por la constituyente y presidida por el doctor Tarek William Satt. Recuerden ustedes la Comisión de la Verdad que creó la constituyente, que trajo la paz. Que presidió la compañera Delsi Rodríguez mientras era presidente de la constituyente. Esa Comisión de la Verdad ahora tiene como presidente al doctor Tarek William Satt, fiscal general de la República. En el marco de la Comisión de la Verdad, como segundo punto, yo planteo, sean tratados y resueltos todos los temas de justicia que se exige por sicariato y persecución judicial. Y si es necesario que yo saque un decreto de sobreseimiento de la causa, algunos campesinos perseguidos, estoy listo para afirmarlo. Pero aquí tiene que haber justicia, justicia y más justicia. Compañera, Delsi Rodríguez, coordine con el fiscal general. Mañana mismo, mañana mismo tiene que haber la reunión para ver los casos, uno por uno. Yo quiero un informe mañana mismo en la noche para yo involucrarme personalmente y resolver los temas, los casos que hay pendientes. Es muy importante. Es muy importante.